Si, pero que esta acá, pero si se llega antes por acá Che, es gigante esta mansión, boludo, nunca la vi Pelotudo, Luz Ah, esta viniendo Beto Pará, ruso Parkour Uuuuh Eh, la rompí, viste No, tremendo Aguante a robar Sabes como he reado con esto Un helipuerto, no un garage Parkour, activáte ¿Dónde lo tienes, el helicóptero? Que estoy alquilando, acá, un kilómetro, ¿no es? A la mierda, vamos Pero te estoy gritando y te vas corriendo, boludo, escuchame a mí Che, avísenme cuando quieran y le enseño a activar parkour Ah, eso estamos haciendo, sí Sí, después Dale, dale No, pará, me sirve, me sirve ¿A dónde sirve? Te está viniendo Beto también, ruso Acá, cambio, ruso, está desesperado No, por si Vamos a ver, ese tipo, ¿qué puro hay? La última vez que nos llegaste a un plan, ruso Nos agarró la policía y nos cagó a tiro a todo, hijo de mi puta Ah, no me olvido Ah Perdón, pero no olvido ¿Cómo le disparasteis a la policía? Hay que tener cuidado Y, pero porque nos rodearon, era yo o ellos, rusiño Eso fue jodido, eh Eso, la verdad, salió jodido Miren esta, miren esta Quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí abajo Quédate abajo, ruso, mirá ¿Dónde estás? Pará, pará No, pero tú es ninja, es una tortuga ninja ¿Qué les parece, lobo? Estoy un ninja Mirá, abrí el celular, pone En el celular pone escape, configuraciones Mapeo de teclado Dobux Games Y ahí buscás Abajo de todo, más o menos a la mitad Te dice Iniciar parkour Y le ponés el botón que vos quieras Yo tengo la ruedita del mouse para arriba Ahí en el celular, viste Con carpa Y bueno, gente En el celular sale todo eso No lo encuentro, eh Tenés que buscarlo porque hay muchas cosas Donde dice Iniciar parkour Ahí ¿Y cómo se dice? Y cuando lo iniciás Una vez que lo iniciás Tenés que estar corriendo Y no tenés que saltar nada Es solo correr a una superficie Y lo hace Cuando dice Arriba a la izquierda Iniciado Y dejá de correr Se desactiva Y así ¡Ey! ¡El luso! Tremendo Merra, merra, merra ¡Oh! Está tremendo Tremenda técnica ¿Viste, loco? Cuando Tengo una técnica Que sé flotar ¿Viste? Como carrito ¿Cómo, cómo? ¿Sabes qué? ¿Flotar? Soy ilusionista A ver Mirá, mirá Mirá acá arriba, ¿ok? ¿Cuánto está tres? Uno Dos Tres ¿Ves? ¿What the fuck? Viene ahí Yo pensé que yo era El único que podía flotar ¿Cuánto te podré? Sí, mirá A ver Uno Dos Tres Eh, ¿viste, gato? Que puedo flotar Yo también No No No, ¿qué hice? ¡Ah! ¡Ah! No, 197 Era, ¿no? ¡Estoy de la mierda! ¡Estoy de la caída! ¡Te gustó, Mati! ¡Sí! Yo te dije, compa También puedo flotar ¿Qué pasó, Jotito? ¿Vos plantaste una banda? ¿Vos sos mejor ilusionista que yo? Yo nada más Estoy ahí arriba ¿Cómo hiciste, vos? Pero pará ¿Vos sabés que a mí no me gusta perder nunca, Mati? Hice despacito, ¿viste? Depacito No, bien ruso ¡Oh, la mierda, la mierda! Yo ya le agarré la mano ¿Cómo es tú? ¡Ah! A ver Mira ahí, ruso también puede flotar Loco, ahora todos flotan ¡Todos flotan, Jorge! Sí Está ramando ¿Verdad, Mati? ¿Todos, Jorge? Escuchame No, el ruso no flota No ha aprendido esa táctica todavía Pero sí sabe hacer parkour La verdad que le enseñaste bastante bien Le sale bastante bien, loco Acuérdense, loco Si alguien pregunta Le enseñé yo, loco El verdadero parkourador El mismísimo No, esta nota nos sirve Nos sirve para los encapes Sí Te lo agradezco, Tito Va, vale, loco Escuchame, ¿tos está viniendo el Beto? Me dijo que sí Ahí escuché un auto Claro, yo creo que está al otro lado No sabe que estamos acá Vamos ¿Quieres ir al gimnasio, Tito? ¿Listo el gimnasio? Un poquito, quizás si no te viene mal Mirá, acá está el tacho Dejó un olor a pañal por acá Vamos a seguir el olor a pañal Creo que sé dónde está ¿Puedo decir que en pañal? ¿El Beto tan viejo está? ¡Viejo en pañales! ¿Qué haces con un arma de Rodriguito? ¡Oh, Rodriguito, porro, bueno! Es mi pistola La pistola del Pine Ball ¿Cómo le va, güey? Guardala, Rodriguito Que no vamos a jugar todavía, ¿sí? ¿Qué haces, Rodriguito? Ven ahí, Rodrigo Qué pelotudo ¿Qué es este? ¿Este es tu amigo, no, viejo? Pará, pará No le digas así, boludo Pará No, pero Rodrigo Pelotudo se le dice a los que son como Mega inteligentes, ¿entendés? Pelotudo de mierda ¿Pero a quién le dice? A vos, pelotudazo O sea, sos súper inteligente, ¿entendés? Pelotudo, hijo de puta Soy un pelotudo, entonces Sos un pelotudo Vos tenés que ir por ahí diciendo Ey, soy un pelotudo de mierda Un hijo de mil puta Que rancha con un viejo lora pañal Un colorado pelado Ciendo dedo Y un ruso pobre Hijo de mil puta Que siempre nos lleva Que nos mate la policía Eso tenés que decir vos Pará Me quedé en la parte de pelotudo Es mucho, me dijiste De verdad, loco Me lo voy a tener que anotar Anotatelo, anotatelo así No te lo olvidás No le digas así, Tito Dejalo tranquilo al pibe Está bien, loco Pero ¿cuándo se va a poner pillo, loco? La calle te tiene que poner pillo, loco No, ya tenía debutada vos, viejo Siendo vos uno de los socios Mayoristas de la fábrica Debuta más grande de Barrio Bajo Debuta que buscan vieja Que tenés una deuda más grande Que la casa esta, boludo Tenés razón, loco Pero bueno Ya no se nos va a ocurrir algo, compa ¿Eh? Ya se nos va a ocurrir algo Sí, algo hay que inventar Uh, ¿qué onda? ¿Qué onda de los comanches? ¿Qué haces, Juan Pedro Fasola? ¿Qué pasó? ¿Cómo el de los comanches, hola? El del grupo comanches, loco Tonta Como quieres que te quieras Si me quieres Cuando quiero trabajar En ahí, amigo Yo tengo el corte así Porque mi primo es malcorra Que juega en Rosario Central No sé si lo conocés Ah A ese entonces a Robano Lo vamos a invitar Porque Yo creo que muy malcorra Recién me despierto, loco Estuve en terapia intensiva Esto día, hermano ¿Cómo andas, Rodrigo? Hola, Rodri Ya andeamos Buena, buena No creo que malcorra ¿Cómo se llama ese, Beto? ¿Quién? El que tenés ahí al lado, este Que está con la cadena de oro Y todo Tito Yo soy el Tito, loco Un gusto Tito Calderón ¿Con quién tengo el gusto? Juan Pedro Fasola, hermano Viene ahí, Fasola Juan Pedro Fasola Es un opirito Me puedo enrolar Todo piola, amigo ¿Vos? Todo piola Bueno Salí de la intensiva, loco Viene ahí, loco Viene ahí Cuando quiera Cogete unas pares de butas Vos me avisá Que yo No soy el indicado Porque me abandonaron las butas Pero te puedo conseguir unas butas, capaz Dale, amigo Gracias, loco ¿Qué son unas butas? Que tenemos que seguir laburando eso Es verdad Tengo que reclutar unas par de butas Para que las otras butas Vean que no las necesito Pedazo de butas Chupavija Perdón, Mati Te cortaste el pelo, loco Me dijo que no le gustan las chicas que le digan puta No, pero puta es una mala palabra, Rodriguito Es buta Pero es que también se lo dijo a dos policías A dos policías Le dijiste, Rodriguito Sí, pero no Le digo buta, entonces Sí, una buta Una buta que come en vija Es como la comida favorita de las butas Un buen plato de vija Oye, Matito Te doy Te doy yo Que le cortó los dedos al pibe Me estaban diciendo, loco Me dijo que era un chabón con una bolsa en la cabeza Algo de japonés, no sé Algo así me dijo No, lo único que sabemos de japonés Es que la casa donde pasó todo Tenía como bandera de Corea No sé, un quilombo bárbaro Sí, yo creo que era Correano ¿Y dónde era la casa ella? Sí, fue ese de Corea en el Sur En frente de la IMF En frente de la IMF En frente de la IMF Nos hicieron inteligencia antes Mirá vos, loco ¿Pero a quién? ¿Cómo fue la secuencia? ¿A quién agarraron primero? Beto Ah Me agarraron a mí Porque el hijo de mil puta del Marco Estaba hablando con un japonés Marco el Rubio El que hicimos carrera de serpiente, ¿no? Sí Sí, ese Bueno, ese hijo de mil puta Me metió en la casa con un japonés amigo de él O no sé qué era Y de ahí salió un asesino Y no sé Sí, pero si te metió ahí Claramente porque tiene algo que ver con el chabonés este, boludo Por supuesto, sí Sí, para mí que sí, boludo Lo tenemos que levantar y tenemos que sacar información de ese marco O sea, me preguntó recién en Colorado si yo conocía a algún japonés Y yo le dije que el único japonés que conozco no creo que sea ese Porque me salvó la vida Sube como cuatro años Pero para ¿Cómo tu amigo, Rodri? ¿El director? Mi amigo, el director Y sí, quedamos con mejores amigos Pero vos te haces amigo de todo, pelotudo Le dio un carramelo Pero, ¿cómo te va a encontrar? Si no sabés dónde vivís No, pero le pasó el número ¿Eh? Tú tienes el número del tipo Pero vamos a llamarlo, boludo Claro Estamos haciendo todo el quilombo Y tenemos el número Me dijo el nombre Te voy a tener que llamar todo Pero llámalo Pero no estaba encriptado nada el número ¿Cómo te ha encriptado el número? Tengo un montón de números Se me mezclan todo Igual puede cambiar el número tranquilamente Si es un adhesivo serial no creo que mantenga el mismo número O capaz que sí, es un pelotudo Hay que intentar llamarlo, loco A ese lo agarramos y lo hacemos concha Pasola, ¿tú qué tienes ahí en el teléfono, Manu? Dale el número, Rodri Y llámalo, Pasola Ok Yo sé llamar A ver, llamar Llamarle, Rodri Pero espérame que tengo que ver la lista de contacto Y te digo que conozco a quién no A ver, bueno Tratá de ubicarlo, Rodri Te dijo el nombre al menos de cómo se llamaba Así lo podés llamar Me dijo que se llamaba Matías Matías se llamaba No me parece muy chino ese nombre Ni japonés Tampoco Correano No, pasa que cuando nos secuestró Quiso sacar mi identidad Perdón, cuando estamos filmando la película Se quiso hacer pasar por mí Para pasar desapercibido Porque eres un director muy prestigioso ¿Me entendés? Se lo para la gente Todavía no salió la película No se estrenó Entonces se quiso hacer pasar por mí Le di una máscara de zorro Y ese tipo de cosas Y así no lo frena la prensa Y ahí se fue con el Rodri Ah, una mente maestra entonces El pedazo de chupapija ese Por eso le habrá dicho Que se llama Matías Pero debe tener otro nombre, supongo Pero vos lo agendaste ¿Lo agendaste como Matías? ¿O cómo lo tenés agendado? Porque sirve tener el nombre Estoy viendo los contactos Esperen que me tiras Tengo acá chacha A ver, no, eso no es El chacha lo es Son Fernández Esta es otra policía Debe ser hoy Algo de Sherlock Holmes debe ser ¿Cuál es este? Che, entre un gordo y un rubio ¿Los apuñalamos? No, no puedo ir acá Este es el nuestro Ah, ok Este es el rato Rodri ¿Tienes que llamar a los que pueda? Y no sabés quién es Bueno, estoy entre varios Le voy a preguntar Este es Sandro Che, ¿qué ponen música? Digo, número Claro, llámale Llámalo, llámalo A ver si me toma el teléfono No me atiende Nunca hablamos tampoco Y habrá cambiado el número Dicen ustedes Y es una posibilidad O sea Puede haberlo cambiado Como no Nosotros no vamos a hablar Con la policía Ni nada Pero podríamos Acá lo encontré Matías Matías Ah, llámalo Llámalo No, me están llamando ¡Eh! Es él No, me la has contado No, eso es ¿Cómo que si yo? Vamos a loco Es él El director Matías No, pero vos estás loco Si Rodrigo vio Cómo me cortó los dedos ¿Qué estás diciendo? Rodrigo ¿Tú viste cómo se cortó? Che, pero pará Estaban un dedo Nomás estaban solos Uy, es raro Es pasar Pueden ser De efectos especiales No, Rodrigo Pero los efectos especiales Se hacen después de grabar En el momento de grabar Éramos tres personas Rodrigo ¿Recordá? Pensé que era tu doble Si te estaba vestido Igual que vos No, claro Le sacó la ropa Y se vistió como yo Después Pero al final Al principio No tenía mi ropa A mí me dijo Que me haga llamar El asesino de la bolsa Es imposible Es imposible Que se llama Hasta ahora entonces Lo que sabemos Que es el asesino De la bolsa Que tiene algún vínculo Con algo japonés O coreano O lo que sea Coreano o algo así Y que lo conoce Marcos Marcos lo conoce Y que vive en frente De la gasolinero Podríamos ir ahí A reventar la puerta ¿Por qué nos vamos Y le tiroteamos Toda la casa O algo así? Vamos a llevar a la policía Todos nos vamos a quemar Al pedo Y quizás si no está Y es verdad Eso es verdad Tenés razón Capaz el tipo El japonés No tiene nada que ver Capaz Hay que hablarle Las buenas por lo menos No sospeche Bah, no sé Y con Rodri No va a sospechar Rodri lo puede llamar Para pedirle caramelo Nomás, ¿me entiendes? ¿Qué sabe cómo Lo secuestro Al japonés de mierda ese Si lo cruzo, compa? ¿Sabe cómo No va a hablar? Le corto toda la panza Amigo Que con Rodri Parece que pegó onda El teléfono es falso No No me No 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 entra la llamada No hay otra persona Que tengo acá agendada A ver A ver, ¿cómo se llama? Fijate Se llama Kirazodichama ¿Cómo se llama? ¿Japonés? Kirazodichama No El creador de Dragon Ball ¿En serio? No, no me digas Pará, compa Que ahora que me acuerdo Me digo Ey, pará, pará Mi amigo El que me salvó la vida Hace cuatro años atrás De los tiros en el pecho Eso Me dijo Me dijo que se llamaba Kira Loco también No me acuerdo el apellido Pero El que me dijiste vos El que te dije yo ¿Te acordás que me salvó la vida Hace un montón? Que yo Yo te estuve hablando de él Que iba a venir a la ciudad Sí, que tenía que ir a buscarlo Sí No me acuerdo el apellido Pero sé que Kira Se llamaba Y que yo sepa Sí, ya vino Pero yo no me lo crucé más A la mierda Pues entonces es ese Pero no creo, compa Si ese andaba en las carreras Andaba Andaba en la buena Mi compa El Kira, boludo Pero hace pronto Que no hablás con el Tito No, hace como cuatro años Pasa que estaba en Tokio ¿Y cómo va a tener el número? El Rodriguito ¿Cómo va a tener el número? Eso es verdad Ni yo tengo el número No tengo contacto con él Hace como cuatro años, compa Eso era raro A mí El número El médico Se llamaba Matías No puede ser Pero Rodriguito Te lo dijo cuando Estabais grabando la peli Es porque su personaje Se llamaba Matías Pero después no Ah, te lo dijo después O en la peli ¿Cómo es la secuencia entonces? Cuando terminaron de grabar Me dijo Que le dijera Matías Que él se llamaba Matías Pues entonces te equivocaste tú Y le apuntaste con el nombre Que tiene la peli Y no con su nombre real Matías ¿Entiendes? Pero ese es el tío Llámale A ver qué pasa No, no No atiende No No atiende Perfecto O habrá roto el teléfono No estará activo Todavía Pero ya lo vamos a agarrar entonces Sí, ya lo vamos a agarrar Espero poder estar Cuando lo agarre Yo lo que haría Es cortarlo todo Es hijo de puta Por la duda Pero bueno Mi filosofía es distinta Primero apuñalo Después hablo Loco Pero Tito Vos sos amigo del pibe Es verdad Loco Pero no creo que sea el mismo Porque el que me salvó a mi hija María Una cosa así De loquito De nada Así ¿Cómo me va a salvar? Así me salvó la vida En una carrera ¿Entendés? Chabón andaba metido en las carreras En el drift En todo eso Yo no creo que tenga nada que ver Con un asesino Obviamente andaba a la oscura Pero cuando yo lo conocí No era loquito Loco Era la persona más cuerda de todas Mirá Tito Puede ser como no puede ser No hay que descartar ninguna hipótesis Acá lo que importa Es que si es ese tipo Y corroboramos que es ese tipo El hijo de puta Porque tenía un H Y podemos ver Que onda Para el tema del H Y la zona Y toda esa mierda Vos quedate tranquilo Que yo hago ojo por ojo Hermano Diente por diente Es así Olvidate compa A mi me salvó la vida Pero fue hace 4 años Viste Y que se yo Por más que sea un amigo Un amigo no puede tocar A otro amigo tampoco Lo único que no me lo maté Compa Porque Eso Si es tu amigo Yo no lo mato Yo lo iba a matar Pero si es el que te salvó Quédate tranquilo Que no lo vamos a matar Pero Alguna cosita Le vamos a tener que dejar ¿Me entendés? ¿Cómo no lo vamos a matar? ¿Qué es eso? Y hermano Si es el que le salvó la vida a Tito O sea ¿Por qué no lo vamos a matar? Mirá Yo no me importa Pará 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 Yo lo que digo es lo siguiente Ojo por ojo Diente por diente ¿Entendés? Yo le iría a cortar dos dedos Olvidate Y si no Y si no O sea Yo Te voy a ser sincero Él era mi amigo hace 4 años Pero ahora mi amigo Son ustedes ¿Entendés? Entonces Yo también tengo código Si él me salvó la vida Yo si tengo la oportunidad De salvarse la vida Se la voy a salvar Una vez Si manda otra cagada O algo de eso Ahí yo no me voy a meter Loco Háganlo concha No hay espacio para otra cagada Tito Mirame bien Eso es verdad ¿Qué? Mirame bien Te estoy mirando Dos huevos Si te salvo la vida Es hijo de mil puta Ah sí Viejo de mierda La concha de tu madre Sí Viene ahí Entonces Mano a mano El último en pie Decir lo que se hace La concha de tu madre Pero con el capo no Gato Con el capo no Pedazo de tachero Olor a huevo Te pones en estúpido Viejo ¿Vos qué haces? ¿Vos qué haces? Si Rodríguez me roba algo Y yo lo quiero matar ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a matar? Ah bueno ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está oxidado todavía Viejo Está oxidado Vegetatorio No podés pelear conmigo Tengo 25 años menos Viejo No me dite ninguna Boludo Está rapidísimo Este hijo de puta Y debe ser porque Tiene patines Boludo No se pelees Era mano a mano No podés ir con patines Tito Esos no son los códigos De la calle El diablo en patines No sé de dónde Lo sacás estos patines Loco Pero me desperté así Flaco Tito Me secuestró a mí Lo secuestró a Rodri El ruso Le rompió los dos dedos A este hijo de puta No me los rompió O sea Los cortó Y los dejó en una cajita Decí que este es un maricón bárbaro Pero lo tenemos que matar Tito No creo Mirá Yo lo que propongo Yo lo que propongo Es lo siguiente Compá Yo todavía no sé Decir el japo mío Así que si lo ven Y yo no estoy Mándenme una foto De la cara Al menos Una foto Y yo me acuerdo 100% como es la cara No me acuerdo El apellido Ni nada Pero si llega a ser El que me salvó la vida Y yo no tengo la oportunidad De salvársela Vos sabés Quién va a terminar muerto Beto La concha de tu madre Dale Vamos a ver ¿Querés otra? Vamos a ver ¿Querés otra paliza? Pero Dejate Tranquilos No te escucho Pedazo de viejo Pelotudo Ponete audífono Ah no Micrófono serio ¿No? ¿Qué pasa? Claro ¿Qué ocurrió este Japonés de mierda? Che ¿No teníamos que ir En un helicóptero Nosotros los rusos? Sí Pero ya lo dejé tirado Al tipo Ya está Ya fue Otra cosa Ayer Cuando hablamos Con la mafia Esta De la que Bueno Los que nos debía Debíamos devolverle Las armas Dijeron Que hoy tenían Algo importante Para nosotros Sí Estoy arreglando eso Me estaba preguntando ¿Cuánto es? Como una misión ¿Qué mafia es? ¿La mafia La que nosotros Conocemos Beto? Sí Tito Van a tener que ir ellos Y yo no pienso ir Compa Porque les debo 4 millones de dólares A estos hijos de puta A eso Les debo Loco Estoy para hacer El laburito Pero no para Participar en la reunión ¿Sabés? No Igual hay reunión La reunión de última Pueden venir Enmascarado ¿Me entendés? No pasa nada ¿Vos decís Que con esa gente Se puede Enmascarado? No O que hagan Una llamata Que hagan una llamata Y nos cuenten El laburro Por llamata Y ya está Yo le dije Que para el laburo Somos como 9 ¿Entendés? Para no dejar Arran ahí afuera Bueno Yo para el laburo No me quiero Arriegar Compa La verdad Que no me quiero Arriegar ¿Cómo le tenéis Tanta plata a esa gente? Y porque La cosa fue así Compañero Yo con el Beto El socio Quisimos abrir Un putero Viste Que yo andaba Con todas las butas Ahí en Barrio Bajo Entonces Agarré El puterío Ahí en Barrio Bajo Y le dije Mirá Necesito un préstamo Porque esto está saliendo Increíble Ya tenía como 6 coloradas Todo el marketing hecho Mis clientes Pero qué pasó Las dos principales butas Se me revelaron ayer Y me dijeron Que me van a hacer una denuncia Por maltrato Porque Mirá Escuchá Escuchá compa ¿Sabés lo que decían las butas? Que querían cobrar más plata De la que cobraban ¿Sabés el contratazo que tenían? ¿Cómo era? ¿Cuál? Era el 90 al 10 Yo me llevaba el 90 Y ella el 10 Pero claro Yo era el que las cuidaba Que si a alguien se le pasaba de vivo La apuñalaba Lo tiroteaba Y hacía todo Ellas nada más Chupaban Chupaban Y cogían Boludo Nada más que eso Solo cortaban su cuerpo A un tenis del puterro ese Y sí Lo tengo ahí Pero no tenemos la buta Es como tener una cancha de fútbol Y no tener pelota Compañero Hay que levantar eso Pues vamos Tú sabes que hacía yo de pequeño Cuando no tenía pelota Para jugar a fútbol ¿Te cogía una buta? No Ojalá Ojalá Me iba al sitio Donde los niños Sí tenían pelota Y se la robaba Y jugaba yo a fútbol Mira ¿Qué hay que hacer? Vamos al otro puterro Que haya abierto Y les robamos las putas Las putas Esta es buena Podemos hacer esa Además Yo la otra vez Yo lo conocía Eso del putero Y yo lo tenía como enemigo Porque dije Bueno Debemos ser competencia Y una vez hablé Y me dijeron No tío Es que está todo bien No No hay problema Puede haber dos puteríos Y bueno Dije No puede haber dos puteríos Son blanditos Claro que no No puede haber dos Para mí es esa Loco Yo iría a hacer eso Loco Vamos ahí Esperámos Nos fumamos unos puchos En la puerta del putero Y cada guacha que salga Le ofrecemos trabajo Pero eso sí Para trabajar nuestro puterío Por cuestiones de marketing Y de identidad de marca Necesitamos que sean Todas pelirrojas Loco Así que se tienen Que estar dispuestas A teñir el pelo Bueno Ahí le Flaco Se te escucha Hasta la nube Cuando hablás ¿A mí? Podés bajarle Cada tanto ¿A mí o al ruso Rodri? ¿A tu hermana? ¿A quién? ¿A mí puede ser? ¿A vos, pelotudo? ¿A vos? ¿A mí? ¿A mí? Sí Pelotudo Pelotudo O sea Me está diciendo Que soy inteligente Entonces Claro Pelotudo Hijo de mil Puta Que te coge el ruso Pará Uh Listo Agárreme Porque le rompo la cabeza A este pelotudito de mierda Le rompo la cabeza Al rotriquito no Que se pica Pedazo de pendejo Pelotudo Te faltan como 50 caramelos En el franco Pero si vos me dijiste Si dale Parate de mano Pedazo de tarado No No lo toqué No lo toqué No lo toqué Rodri Y bueno Loco Costumbre del barrio ¿Qué se le va a hacer Viejo? Si sos un cheto Vos todo el día andando en taxi Sabés la plata que debes tener Yo me hice re abajo Viejo Descalzo andaba para todos lados De acá para allá ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Dite una deuda de 4 millones Y me metiste a mí en el medio Pero vos viste como empecé Vos viste como empecé Tenía un auto de mierda Loco Y andaba en pata Un olor a hurto insoplortable Loco ¿Y ahora tenés un mejor auto? ¿Pero el olor a hurto Lo mantenés por el amor al arte? ¿O qué? No Pero tengo la zapatilla Y un buen auto Loco El olor a hurto lo tengo Porque yo no me olvido de mis raíces Como vos Viejo Olor a caca Andaba manejando un taxi Mirá donde estaba ahora En una mansión Con un pelotudo Un ruso Y un cindedo Eh ¿Qué pasa con el fruto? ¿Qué pasa? Pero va Tito Yo pensé que eras amigo de Vento Y yo te estaba tirando la buena Con tu amigo el japonés Ese Yo te estaba tirando de ayudar Pero si este viejo Es un hijo de puta Loco Tengo una duda De 4 millones Que 2 millones Le corresponderían pagar a él Me hace recalentada Uh Putafu ¿Crash observer? Me bañaron Listo Estoy bañado Estoy bañado Che pero a mí solo me crashó Me crashó a todos Chime out What the fuck Crash Bandicoot Me bañaron de mi server Boludo Por facha Tito el bañadito Boludo Mirá vos De quien de quien Con un agüero Popa Le cambia de escena Como va de escena Loco Entra con el japonés Quito el bañadito No Todavía no 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 hice nada Con Tito Lo otro Creo que era primero Entrar con el hub Tito el bañadito Igual va a llegar Igual va a llegar un punto Que a uno de los dos Lo voy a tener que matar O a hapo o al Tito Porque no me va a dar el tiempo Ahora porque estoy bastante al pedo Pero ya a partir de Dentro de dos días viajo Después vuelvo Después viajo Me voy como un mes de nuevo Entonces No voy a tener el tiempo Para rolear con los dos Así que vamos a hacer Bastante freestyle La secuencia Vamos a ver Quien muere primero Si es el hapo o el Tito Loco No hace falta matarlo Pueden escapar Si no Está bien Volviste Tito Volví loco Pero no me gusta Que no te gusta Volviste pelotudo Acá estoy loco Volví un poco renovado Loco Sabes que te pido disculpas Loco No me tendría que pelear con vos Pasa que estoy re caliente Amigo Lo de las butas de ayer Que me traicionaron Y amigo Como que me pasa Boludo Las butas de mierda Ayer Me juntaron en el PR Boludo Y me empezaron a decir Que ya se revelaron Que están empoderadas Que no quieren trabajar más conmigo Y que me van a quitar Todo lo que tengo Y yo le dije Que me van a hacer Que me pueden hacer Dos butas Beto dale Me van a lavar los platas Hasta dejarme inconsciente Le dije Que es lo peor Que me pueden hacer Pero sabés Que es lo peor Que me hicieron Me estaban grabando Mientras la estaba amenazando Con un fierro Y un colega mío Tenía un cuerpo Apuñalado En los hombros Loco Pero Tito Que onda Tito Me regalé Compa Pero sabés Que yo estaba pensando En agarrar esas dos butas Secuestrarla Y pegarle un par de Vijazos Con esas que tiene ahí El Bogdan Para enseñarles Que conmigo no se jode Viste Pero ahora que tienen ese video Si lo llegan Si lo llegan a haber pasado A alguien O como resguardo O a la ley O algo Y le llega a pasar algo A estas dos Me meten a mí En perpetua Más o menos Boludo Con ese video No lo pueden No puede ver a Luz Ese video Es verdad Es verdad eso En una de esas Podemos agarrar Y O sea Supuestamente Ahora No sé Pero Ellas vivían en mi casa Pero creo que tienen otra casa Habría que averiguar En qué casa viven Y entrar a ver Si le podemos Robar el video O algo así Tendríamos que contratar A un hacker Me parece Tito Y ver de alguna manera De cuando tengamos la mina Que nos dé el teléfono Y de esa manera A ver si Nos ha enviado Algún contacto Yo lo que vi Era que lo tenían En la tablet Viste Ahora La cagada Es que Si ya Eso es para ayer Capaz No sé si lo pasaron A una computadora O algo Pero bueno Podemos probar No Pero con la tecnología De hoy Es obvio Que se lo pasa En un segundo No Pará Pará Uy Mirá Acima te está tirando Todo el olor Boludo Vamos Vamos a la parraña Bueno Entonces ¿Qué hacemos? Tenemos dos opciones Podemos ir a reclutar Las butas Para el puterío O el otro Para ver si podemos Hacer andar Ese putero Y no perder tanta plata Y que nos mate Los mafiosos Podríamos Es que a ver Con los mafiosos ¿No hablaste más Desde que Te pusieron la transacción? O llegó un tipo De amenaza O algo así No No hablé más Porque mirá La cosa fue así Los mafiosos Yo los conocí Me dieron un trabajo ¿No? De robar autos Y hacer un montón de cosas ¿Qué hice yo? No hice ese trabajo Entonces me volvieron a buscar Para matarme Entonces La que vienen Para buscarme Para matarme Yo les digo Mirá No lo hice Porque salió un negocio Mucho mejor Le expliqué lo de las butas Le expliqué todo Le hice una demostración Lo llevó al putero Estaban completamente contentos Me dijeron Sí Claro Me dijeron Esto va para adelante Entonces me dieron toda la plata Abrí el putero Y el putero No lo puso a laburar Ni dos días Porque ya las otras butas Se revelaron ¿Entendés? Hay que conseguir nuevas butas Y ya está Pero eso tiene que arrancar Un putero Es un negociazo Es un negociazo Compa Y además Tiene que arrancar o arrancar Porque en la que no arranca Y me van a cortar Los dedos Como mamá Tipo Esto no me van a cortar Me van a cortar 5 Y me lo van a meter en el orto Y me van a matar No Le van a cortar la polonga Y te la van a poner en la espalda Como al Rus Mirá Es verdad No quiero terminar así Lojo Entonces que hacemos ¿Vamos al putero? Sí, está complicado El putero eso Lo tenemos que hacer laburar Y yo creo que el ruso Es tu mejor aliado En esto Porque conoce a todas las butas De esta ciudad ¿Qué opinas ruso? ¿Me sé hundirá entonces? Yo lo veo Claro, sí ¿Vos ves todo? ¿Te quedás? No, bueno Si el ruso puede ayudar Buenísimo No lo pensé Solo necesitamos butas, ¿no? Claro Las conoce a todas Y cogió un Mega América el ruso Bueno, ruso Vamos entonces Si estás Vamos a darle una vuelta Vamos a buscar una buta, loco A ver, la esto Che, el pelotudo Que entra en el baúl El pelotudo Que se cagó Yo no lo quiero al lado mío Es para la nueva película No, vaya, vaya Yo lo sigo No viense, caquita Fue un pedo, nomás No, nomás Está agujereó el boxer Ese pedo Estaba medio licuadito Che, lo que sí Que hay que hacernos los facheros Porque las butas Solo llegan a la gente fachera Así que controlen Al restrasado este Que no nos Que haga mal Y que no nos aguyenta la buta Claro ¿Qué dice el Matías? Está bien, cuídalo Pero si está pintón el Matías